Música Y hola Wix, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video tutorial de como entrar al modo un jugador No, es broma, vamos a multijugador, vamos a Epic Cube y nos vamos a ir rápidamente a Fight Club Duets Vale, yo voy a explicar de que se va a tratar este video, este video es que Manu se acaba de levantar, no, si, Manu soy yo, hablo de mi mismo en tercera persona porque soy anormal Y bueno, si me notáis empanado o dormido, no se comentar, además mis habilidades seguramente no están en su punto álgise o álgise Da igual, el caso es que ando empanado, vale, ando dormido y esto va a ser un face, pero bueno, yo lo intento Y estoy aquí, para intentar darle un golpe a este señor, si, os prometo que yo lo voy a intentar Hombre, vale, estatone, estatone, tu lo sabes, yo lo sé Crítico, crítico, ¡ah, estatone! ¡Pah! En fin, otejo sordo siempre cuando acerco la boca así al micro porque soy medio tonto Vamos a intentar hacer el no, 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 lo diré hoy, tranquilos No enchant challenge Y diréis, Manu, ¿qué es el no enchant challenge? Pues el no enchant challenge significa o se basa en que no puedes encantar tu equipo Obviamente, cuando digo equipo me refiero a armadura porque este reto sería muy complicado hacerlo sin encantar la espada Yo voy a ir dejando cosas tiradas por el mapa así en plan me la pela todo Y como veis solo me ha encantado arco y espada con afilado 2 ¿Por qué quiero hacer este reto en el día de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablo así? ¿Qué me pasa en la garganta? Pues es fácil, el otro día estaba jugando for fun en plan, me la suda todo, me la suda el mundo Estaba súper motivado, llevaba un rato bueno jugando y digo, a ver, pues me voy a poner a grabar por si sale algo bueno Porque lo que siempre me dice, Manu, graba todo lo que haces, que después te sale algo épico y no lo has grabado ¿Qué hace? ¿Qué hace el loco este? Vale, regeneración, pifá Me parece a mí que está... ¡Done, pequeño! Ok, yeah, yeah Me dice, me decís, Manu, graba algo, graba siempre que juegues por si te sale algo épico, por si te sale algo espectacular Que luego no lo grabas y te andas quejando Y dije, a ver, tenéis razón, así que a partir de ahora, cada vez que juegues Pues me pondré a grabar, me pondré a grabar por si sale algo, como viene dicho, épico Por si sale algo especial, por si sale algo que digas, madre mía, vaya partida me acaba de salir y que no he grabado Porque soy medio tontito de la cabeza, ¿no? Bueno, vamos a ver primero si ya me puedo meter un afiladito de tres aquí Para que sería lo suyo, en serio, no puedo meterme una afiladita Pues nada, no me meto, nadita de nada Entonces estaba jugando For Fun, me pongo a grabar Y estaba en modo súper perezoso Estaba en modo, no tengo ganas de hacer nada Y cuando digo nada es que estaba en modo, de verdad, güey Súper tirado aquí ya de noche Que digo, me van a salir unas partidas de mierda No me voy a forzar en que me salga una buena partida Entonces me lo voy a tomar con relaxing Y como estaba tan perezoso, no me quería encantar ni la espada ni el arco No tenía ganas de encantarme, ¿vale? No tenía ganas de encantarme Y digo, pues nada, no me encantó, me encantó el arma O sea, al revés No tenía ganas de encantarme la armadura Porque es un rollo, protección uno, luego los libros, no sé qué Día, mira, me encantó la espada del arco Y me he hecho unas partidas a ver qué tal salen ¿Y qué pasó? Para mi sorpresa Que gané dos malditas partidas seguidas sin encantarme la armadura Sí, dos malditas partidas seguidas sin encantarme la armadura ¿Cómo se puede explicar eso? Por cierto, estoy grabando Hola, ¿qué tal? ¿Quieres? Buenos días Hola Hola, buenos días Tío, siempre me pilla grabando por la mañana Ah, no, tío, estás en el canal de charla Ya, siempre ¿Sabes qué pasa? Que como es temprano Y a esta hora nunca está ahí Tío, nadie va a llegar Por cierto, te acabas de levantar, ¿no, papu? No, no Es que me has pillado estesando Vale, pues que sepas que estoy grabando Así que Y pues yo me sigo concentrando en el vídeo Tú no has falta ni que te mutees ni nada De tal manera no me va a salir ¿Sabes qué estoy haciendo? Madre mía El de lazo Sí, el PVP Swap El No Armor Challenge Porque el otro día Me saqué dos partidas seguidas Pero claro, no eran comentadas Y la iba a tener que poner con música Y no me atrecia tanto la idea Entonces hoy digo Hoy le meto a Mikuiz aquí El reto comentado como tiene que ser Con mis dos ovarios y... ¡No! 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 ¿Lo conseguiré, Hipo? Yo creo que no Madre mía, madre mía No creo que lo vaya a conseguir, ¿eh? ¡Concéntrate, mi niño! ¡No! Me reventaron, primo ¡Ah! Pues nada, Wix Aquí estamos en el segundo intento Lo que trataba de explicar en el vídeo Sí, era que Quería saber cuántos intentos Me iba a costar en el día de hoy Ahora que quiero comentar Ahora que realmente quiero hacer el reto Porque claro, cuando no quieres hacer algo Siempre te saca la primera Y es en plan De puta madre Pero cuando lo quieres hacer Es cuando vienen los problemas Entonces como ahora es cuando quiero hacerlo Eh... Eh... Ya que vino Hipo Voy a jugar con él en la partida O sea, Hipo está aquí Hola, Hipo, ¿qué tal? Hola, buenos días Eh... ¿Estás vivo, no? Dime que sí No, no, me acaban de matar Vale Pues... Voy a... Te quiero Es que acabas de tocar el ordenador Yo también Si era la primera del día Cuando has llegado Te lo prometo A ver En fin Entonces Eh... Estoy malísimo Voy a hacer el reto con Hipo ¿Vale? Él va a estar en la partida Y le he dicho Hipo, di lo que te he dicho Para que la peña no piense que... Vale, Hipo Te voy a invitar Te voy a invitar Vale, digo yo Vale Pero escúcheme No te vayas a dejar ganar, eh Pégame, dame caña Y le he dicho Bueno, vale Yo no me dejo a nadie Tú sabes que yo soy un pro player Exacto Quiero que sepáis Que le he dicho Que si llegamos los dos a la final O lo que sea Que intente matarme Como sea O sea, que no quiero que se vea Un vídeo fake No quiero que nadie piense que es fake No quiero que nadie diga Te ayuda De hecho, ha sido todo improvisado Ha entrado, tío Y te van a testar con Hipo Así no estoy solo Que además nos hagamos de levantar los dos Y los dos estamos en plan Comentaristas nudes Entonces Pues así nos ayudamos un poco a comentar Hipo, en esta partida Tengo una pequeña ventaja Con respecto al resto Bueno Bueno A ver, que aquí hay muchos franceses Miran a algunos con 50 de ping Pero no, no hablo de eso Sino que tengo cañita, Hipo Tengo cañita Ya te estoy viendo Con la cañita en la mano Que por cierto ¿En qué consistía el reto? El reto en que Si tú te agachas Yo te la no A ver No me puedo encantar la armadura Me puedo encantar la espada Y el arco Pero no la armadura Buah, en este mapa En este mapa No tengo espacio para estrafear En este mapa me la voy a comer, eh Y entonces, claro Es que Lo acabo de contar No hay nadie, eh ¿No hay nadie? Creo que no, eh No, no hay nadie Lo acabo de contar Y lo cuí Están un poco aburridos De escuchar mi historia Pero bueno Te la vuelvo a contar rápidamente El otro día me aburría Vale Entí por la noche a jugar Fight Club Y estaba en modo perezoso Y digo No tengo ganas de encantar O sea, no tengo ganas de encantar Porque estaba perezoso, tío Me encantó la espada del arco Y ya está ¿Y sabes que sin encantarme Solo con la espada y el arco Gané dos partidas seguidas? Claro Pero cuando lo vas a grabar En vídeo Pues esas cosas no pasan Exacto Entonces quiero demostrarme A mí mismo Grabando Ahora Que me apetece Cuántos intentos Voy a necesitar O a requerir Para completar este reto Entonces bueno Ya para no comerles tanto la cabeza Vamos a la siguiente ronda Y ahora volvemos Vale, papito Go, go, go Go, go Power Ranger Ni, na, ni, no Power Ranger Hombre, en este mapa Creo que sí puedo hacer algo Hipo ¿Me estás viendo? Sí, sí Te estoy viendo Y el chico Hostia, me ha tocado Con el francés de 50 de ping ¡Hasta luego! Bueno, ahora le he subido a 70 ¡Uy! ¡Ey! Toto Toto Cuidadito Toto Estoy todavía puesto Con el texturpa De corazoncito, tío Y cuando te dispara Una flecha En corazón Y parece cupido Toto, no te motives Que te meto un hit combo Con caña, Toto Y te hago ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! ¡Guapo, capo! ¡Happy feet! Y se tira poción de vida Se va cayendo Ni que le pueda salvar Vamos Lo malo de haberlo tirado Es que me voy a quedar Sin sus pociones Pero bueno Toto acaba de aprender Una lección Nunca persigas Tan... Con tanto entusiasmo A una persona Que vaya sin encantar Porque si va sin encantar Seguramente esté haciendo un reto Y te va a jugar Muy asqueroso Se acaba de comer un doble hit combo Con caña En plan Toto Toto malo Vale, venga Te voy a ir comentando Lo que voy adquiriendo En estas partes ¡No! Has tirado algo No, que no me ha dado tiempo Me cago Avísame si me viene Corre, corre Este viene, este viene Este viene Este viene Vale, cuidado Cuidado, cuidado ¿Eh, Manu? Vale, vale El tío no quiere No quiere No quiere guerra No quiere salseo Vale, me he hecho una filadita ¿Qué es esto? ¿Te ayude? Vale, te ha tenido que tocar El peor mapa, tío Nah, este mapa no es tan malo Porque aquí ahora Le puedo dar Amor del bueno Vamos, vamos Ven, pequeño Uf, no lo había visto invisible ¡No! Uf, que me revienta, tío Lo que me debería haber hecho Es el poder 3 ¿Serio? ¿Se va a tomar otra gapel? Pues yo también Sí, 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 sí Cuidado ¡No! Vale, Ibo Me la estoy jugando, ¿eh? Sí, sí, sí Tranquilo, ¿eh? Te va a ver Dios, si me ha pegado desde Desde su casa, primo ¿Lo viste? Sí ¡Uh! Vamos No, no, no Ya tira la poción de recuperación Dime que tienes algo Vale, perfecto En serio, tío ¿Por qué siempre me pega el primero, loco? Me está rayando, ¿eh? Y tiene más healing Madre mía Claro, ten en cuenta Que tú tienes Él tiene más ventaja Porque ha peleado contra otro Y se ha quedado con su objeto Claro Tú ahora mismo tienes más vida que él, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡GG, joder! ¡Qué buena! ¡Wow! No me lo puedo creer ¡Qué buena! ¡GG! ¡Muy buena! No, GG, ponen por ahí El picao Me encanta cuando la gente se pica, tío Vale, pues, Manu Tienes ahí Espadas, ¿eh? Por si quieres unirte La alguna o lo que sea, ¿eh? No, no tengo No tengo casi Ah, hostia, sí, sí que tengo cosas A ver qué hay ahí Vale, vamos a ver Mira, hay dos espadas De todas maneras ya no me da tiempo, ¿eh? ¡Hostia, tiene un afilado Tienes con un... Hostia, esto te puede... Te puede dar la vida, ¿eh? ¿En la final ya? En la final Sí, sí, en la final No tengo killing, hipo Estoy muerto No tengo killing No tengo un poder 3 A ver si me puedo hacer El afilado 4 con nobass, tío No, esto me va a pedir Un huevo de niveles No voy a tener ni de coño Eh... En serio, me va a faltar Un maldito nivel ¿Te puedes creer que solo me falta Un nivel, hipo Para encantarme, tío? ¿Un nivel? ¿Un maldito level? No puede ser, tío ¿Y con cuál te vas a quedar? ¿Con la de empuje? No, no, la de empuje No, la de... Uff Estoy muy nervioso ahora mismo, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? Uff Es que, tío Si tuviera healing ¿Sabes? ¡Eh! No jodas, tío ¿Quién es este? ¿Es Legolas o qué? Pasa, Legolín Algo así lo llaman Legolas Bueno, espérate A ver si se gasta la flecha Luego ya solo puede venir a... Quizás me conviene Pelear aquí abajo Ahora que lo pienso Porque yo tengo caña Hostia No, no Me acabo de quemar En serio Con un... Con un fueguito de estos de aquí, tío Tranquilo Quédate ahí, quédate ahí Voy a jugar Voy a jugar muy pasivo Porque apenas tengo healing Guis, como comprenderéis Y hay que jugar muy pussy Solo tengo 16 flechas Es que he llegado Por culpa del anterior, tío En las peores condiciones posibles Tío, ¿pero cuántas flechas Tiene el nota? Bueno, se te ha dejado Un montón de flechas Ahí pegadas en la pared Ya, ya Si es que tiene Tiene muchísimas flechas El nota Yo ya Ahora sí que no tengo healing ¿Eh? ¡Lol! ¿Pero cuántas flechas tiene? What the fuck, man Creo que se ha quedado sin flechas ¿Eh? Porque está... Creo que vaya a recoger la flecha ¿Eh? ¿Se está recogiendo? Sí, sí Vaya a recoger la flecha Vale, vale Hay que jugar Para ganar este reto Muy, muy, muy ¡Ah! Casi Ahora sabe que es Nos quedan los dos calladísimos Vamos a ir para la concentración Dios, si le llega a dar el caña Se lo tira la lava Muy, ese río mucho, tío Tranquilo, ¿eh? Creo que Creo que él también tiene a alguien Especteándole Porque sabe dónde estoy, ¿eh? DRM No tiene pinta de ser español Sí, hay uno Ahí uno Vale, vale, hipo Comienza Mitrade Creo que él también tiene flecha Bueno, ella en este caso ¡Ah! ¡Tío, pero! ¿Te quieres quedar sin flecha? Que me has tirado siete stack de flechas Te va, te va, te va Cuidado No, 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 no puedo No, 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 no Joder, no ¡No! ¿Pero por qué, tío? ¡Eh, pero! ¡Loco! ¡Madre mía, qué pro player! Nada, me ha tocado un pro player Déjate de rollos, tío Madre mía la puntería que tiene Me ha tocado un maldito Pro player, loco Claro, si yo hubiese tenido Cuarenta flechas como él Lo hubiese spameado Hasta la saciedad Pero no las tenías, ¿eh? Porque está claro Que a flecha Soy mejor Pero Él tenía ¡Oh! Muchas más flechas Y mucho más healing Catorce de vida Otra vez se está recuperando, tío Se ha tomado dos manzanas doradas No, y todo el healing Que tiene que tener O sea ¡Yeah, yeah! Me ha tocado una persona Muy buena, tío Muy buena para la final ¡Ah! ¡Dios! ¡Pero deja de dispararme! ¡Jejeje! ¡Ah! Cuidado, cuidado, cuidado ¡No! Estoy muerto, estoy muerto ¡Wa! No sé cómo lo estoy haciendo, Ippo Ippo, no sé cómo lo estoy haciendo ¡Ah! Tú concéntrate, tú concéntrate Yo estoy súper concentrado Pero con un corazón y medio Ya me parece a mí Que estoy en la shit, ¿eh? ¡No! ¡Uf! Concéntrate Necesito regenerar, papu Y él tendrá O ella tendrá muchas más pociones Te viene, te viene, te viene Te viene, te viene, te viene Tengo una espada con afilado Con un empuje Ahora sí, me la voy a guardar Vale, ahora ya ninguno de los dos Tenemos velocidad O sea que esto ahora Es más tranquilito ¿Sabes? Con la velocidad Me podía alcanzar Pero esto ahora es más ¡Qué pesado! Que tiene muchas flechas, tío Vale, vale, vale Lo tengo, ¿eh? Lo tengo dominado Vale, tranqui, tranqui Creo que está recogiendo flechas Porque no tiene healing Me parece a mí que no tiene healing ¿Puede ser? Yo no Yo le he visto ante una manzana dorada Creo, ¿eh? ¡Ven, pequeña! ¡Ven, pequeña! ¡No, no, no, no! Tía, he fallado una flecha Está detrás tuya, ¿eh? Está detrás tuya, ¿eh? Sí, sí, voy, voy, voy ¿En serio? ¿Pero cómo me alcanza? Si no tiene poción de velocidad ¿Cómo puede alcanzarme, tío? No, no, no lo pillo eso, ¿eh? No pares, no pares No pares, no pares Que está detrás tuya, ¿eh? Lo sé, lo sé ¡Uf! ¡Qué de flechas tiene esta persona! Sí, loco Es que no se queda sin flechas Me pone nerviosísimo Lo siento, voy a tener que estar Haciendo la del running Pero os prometo que el otro día Claro, como llegó Magili y todo Yo peleaba bien Y las peleas duraron 10 segundos De hecho, pondré las peleas finales Para que veas que fueron muy rápidas Pero porque yo traí hard, ¿eh? Tenía vida, tenía... Es más, si me dejara recuperar Le traí hardearía también Pero es que con esta vida No puedo traí hardear, ¿sabéis? De todas maneras Ella tampoco está jugando muy... Muy segura, ¿eh? Reload No sé qué significará Pero se estará metiendo conmigo, ¿eh? Mire Vamos, vamos Podría buscarlo en el traidor Sí, ¿no? ¿Cuánta vida tendría? No No Vale, vale Te estás recuperando la vida, ¿eh? Sí, sí, sí Guay Me pega, tío Me pega en toda la cabeza Solo tengo dos flechas Yo sigo regenerando Os prometo que si regenero la vida entera Le trae hardeo, ¿eh? O sea, si regenero... Estoy muy tenso ¿Se ha ido para abajo? ¿Se ha caído o se ha tirado? Se ha tirado, se ha tirado Tiene vida... 26 Quiere aprovecharse... Creo que no tiene healing, ¿eh? Quiere aprovecharse del low ground No tiene healing tampoco Vale Se sube por el otro lado Sí Creo que ahora está escapando de mí Venga Si recupero la vida entera Trae hardeo Lo puedo conseguir, ¿eh? Vamos, necesito recuperar la vida entera Y le trae hardeo, tío Cuidado No tiene healing, ¿eh? No tiene healing Y a mí solo me quedan dos flechas Tengo que aprovechar bien Estas dos flechas que me quedan Sí Rechazo Y sí Rechazo Muy buena ¿Cuánta vida tiene? 23 ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Ya he ido! ¡Joder! ¡A la segunda! ¡Woo! Y sin cosas de healing ¡No! ¡Vamos! Un momento Me acabo de dar cuenta de una cosa Estaba editando el vídeo Y me he dado cuenta de que El chico, la chica Con la que jugué la final PM Oxide Al acabar me puso Grow Gaming Y GG O sea, como Muy bien jugado Y good game O sea Leer eso Después de lo sucio Que yo estaba jugando Y yo Lo pasivo Con calma y todo eso Me siento un poco mal La verdad Pero te aplaudo Gracias por Por tener paciencia en la final Y sobre todo por el GG ese En plan LOL En serio Me acabo de sentir súper bien Al leer eso Porque como la persona Con la que me enfrenté O sea, es como No me importa que haya jugado así Porque estaba jugando Sin encantamiento Y lo hicimos los dos bien Y ha quedado un buen juego Así que De verdad Gracias Por ser tan competitivo Mucho más de lo que yo seré En mi vida O sea, por Por tener esa Esa buena competitividad ¿No? Y bueno Nada, nada Me despido aquí Un besito Chao ¡Buena! ¡Win! Dios! ¡Qué guapo! Esto ha sido la suerte de Hipo Lo siento Sé que he jugado muy defensivo Así que os he dejado sordos Con el grito final Pero todo el que me conoce Sabía que iba a gritar Madre mía Me he despertado al momento Al segundo intento Increíble Os voy a dejar los dos clips De la final del óptico día Para que veáis Que fueron finales Mucho más rápidas Donde traes hard Y fui a saco Porque tenía pociones Y de todo He tenido que jugar Muy pasivo Muy lento Muy defensivo Con mucho miedo El jugador era muy bueno Al final me salieron Dos combasos con la caña Que no me creo ni yo Y pues esto ha sido Gracias a ti Dios mío Eso Chico y chica Eso se merece Un maldito like Por favor Es que Demasiado épico Demasiado épico Es que Dios Es que no sé No sé Bueno Y pues muchas gracias Por acompañarme En el día de hoy El vídeo ha salido genial Os quiero mucho Y nos vemos mañana Chao chao Hasta el próximo Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!